Bueno, bloque 2 del programa de hoy, estamos con Valeria Salech, que es presidenta y fundadora de la ONG Mamá Cultiva, y con Guillermina Abramov, que también forma parte de esta ONG, para hablar de la ley 27.350, que es la ley que se sancionó hace poco para permitir el uso del cannabis medicinal, del aceite de cannabis medicinal y derivados. A mí me gustaría que refresques un poco lo que alguna vez dijiste acá y en muchos otros programas en los que yo te vi, hablando de lo que le pasaba a tu nene. Primero para hacer un preámbulo con eso, digamos. Nuestros hijos son chicos con encefalopatías muy severas, muchas de ellas con convulsiones, otras no, como es parálisis cerebral, autismo, que no tenían una respuesta en la medicina tradicional, hegemónica y en la medicación que los neurólogos les daban. En el caso de mi hijo en particular, yo acudo al cannabis por una cuestión más bien conductual, más que porque no respondía a la medicación, porque la verdad que sus convulsiones estaban controladas, pero era un nene muy, muy agresivo, tiene 10 años de romper vidrios, televisores, cosas, la verdad una conducta muy difícil de manejar y cuanto más grande se hace, más difícil es. Y encontré en esta planta algo que la verdad no me esperaba, que es que no solo controla las convulsiones, sino que le permite tener una calidad de vida mejor porque le baja la agresividad, lo ordena, lo conecta. Yo llegué a pensar que era sordo porque lo llamaba y no me miraba y ahora lo llamo y me mira y me sonríe, me dice qué. Eso con dos gotitas, ¿no? Sí, solo dos. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, mi hijo tiene 6 años, se llama Tobías, tiene epilepsia refractaria. Refractaria es cuando no responde a los medicamentos alopáticos, a las medicaciones comunes y tenía alrededor de 300 convulsiones por día, de las cuales esas 300 eran tónico-clónicas, o sea 10 veces por día se caía al piso y convulsivaba en el piso. A partir de que empezamos a darle el extracto del cannabis, medio granito de arroz, toma él, desaparecen las tónico-clónicas, o sea deja de caerse al piso. Si uno se pone a pensar, 10 veces que se cae al piso más una hora más o menos que duerme porque después queda como muy cansado por el desgaste que genera una convulsión, se la pasaba todo el día pendiente de la enfermedad, ¿no? Y la verdad que cuando le empezamos a dar el cannabis, rompiendo con todos nuestros prejuicios, porque los teníamos, porque ni mi marido ni yo nunca consumimos, ni habíamos visto una planta de cerca, y accedimos a llevar adelante el tratamiento, Tobías hizo un cambio de 360 grados. Pensando en la lucha, porque vos viniste ya hace un tiempo antes de que la ley se pudiera sancionar, y pensando en que como lo difícil que es meter en la cabeza de los que tienen que legislar, la diferencia que hay entre estos casos y los casos de gente que consume marihuana porque consume marihuana, digo. Ese prejuicio del que vos hablás está tan arraigado, es tan difícil hacerles entender que esto es algo medicinal y que los beneficios son increíbles. Entonces, cuéntenme qué está pasando con la ley, que ya se sancionó. Bueno, eso que ella contaba y los relatos de todas las madres que fuimos a hablar al Congreso nos permitieron que haya una ley hoy de cannabis medicinal en Argentina. Pero esta ley, sancionada por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, no recibe del Ejecutivo la misma fuerza con la que viene el Congreso. A ver, ¿por qué? Explícamelo. Porque una ley que está votada por unanimidad en diputados y en senadores se supone que es algo que ya está, que está claro que es necesario. Y sin embargo, no pareciera que lo vean así ahora en el Ministerio de Salud. Se supone que se tiene que reglamentar esta ley para que algunas cosas sucedan. A ver, la ley es ejecutiva para un montón de cosas que ya se pueden hacer, ya se puede investigar, ya se puede, las universidades pueden meterse en el tema, los médicos pueden estudiar, pero a nosotras, al día a día, no nos ha cambiado nada porque no nos permiten cultivar. Claro. Entonces, entre que el Estado, el Gobierno y todos las... Estamos hablando de vuelta de lo mismo. Otra vez. Otra vez de lo mismo. Hasta que el Gobierno tenga cannabis hecho por el propio Gobierno para darle a la gente, va a pasar muchísimo tiempo, son muchos años, porque las investigaciones llevan fase 1, fase 2, llevan un montón de años. En el mientras tanto, nosotras pedíamos que nos permitan cultivar sin tratarnos de delincuentes. Para poder tener la materia prima para sacar eso. Para eso necesitamos una reglamentación que no se está haciendo o por lo menos no hemos sido convocadas para... A ver, voy a hacer este supuesto. Ustedes, por ejemplo, tienen que ir al Mercado Negro a comprar, ¿sí? Nosotras cultivamos. Nosotras cultivamos. Ustedes cultivan, pero una mamá que no cultiva, ¿qué hace? Tiene que ir al Mercado Negro a comprarlo y fabricarlo ella. Si, por ejemplo, por una de esas cosas la agarran comprando, ¿qué significa? Va a presa. Va a presa. Si lo tiene en la cadera. Por más que explique diciendo que esto es para su nene, porque su nene tiene como el nene de ella 300 convulsiones por día. No lo entienden. No, no, no. La ley no lo contempla eso. Es una ley renga, diría yo, ¿no? Es una ley... Corta. ¿Eh? Sí, sí. Corta. Es como si en el medio de una lluvia uno le diera... hay 100 personas bajo la lluvia y uno le diera el paraguas a uno. Y las 99 restantes quedan sin protección. ¿Y qué es lo que proponen ustedes? Además de que les permitan cultivar. Ustedes igual cultivan, digamos. Sí. ¿Qué pasa si descubren tus plantas? Somos ilegales. Es tremendo. No solo eso, porque sería lo de menos. El problema es que nos sacarían las plantas, las confiscaría la policía. Nosotras a todo lo que hacemos es ilegal. Desde adquirir las semillas, cultivar, preparar los extractos que hacemos para nuestros hijos, dárselos a ellos, todo eso es ilegal. Pero es como una vez sancionada la ley, ¿sigue siendo ilegal todo eso? Sí, porque falta la regulación. Pero entonces lo único que está permitido es la investigación por parte de grandes laboratorios avalado por el Estado, digamos. Exactamente. Eso es lo único que está permitido. Sí. Quiere decir que les solucionaron el problema a grandes laboratorios, no a ustedes. ¿A ustedes no se les solucionó el problema? No. No. O sea, ustedes que fueron las que concientizaron sobre esto, ¿estoy diciendo bien? Estás diciendo perfecto. Porque me parece una locura. O sea, digamos, estoy habilitando a grandes laboratorios a que puedan fabricar y manufacturar ese producto. Bueno, grandes laboratorios y también, digamos, todo, porque los laboratorios nacionales si quisieran también podrían ponerse a producir. Bueno, supongamos, a laboratorios, a laboratorios, digamos, habilitar la entrada o la puerta o la ventana para la ciencia y para que se investigue y se fabrique. Buenísimo. Industrialmente. Genial. Estamos contentos. Mientras tanto, ustedes tienen que seguir dándole el aceite a sus hijos. Clandestinamente. ¿Y qué opinan las autoridades cuando ustedes plantean esto? Que están en una lucha cuerpo a cuerpo contra el narcotráfico y que entonces no nos pueden permitir a nosotras tener las plantas, por más que tengan nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro teléfono, nuestro nombre. Ellos están peleando contra el narcotráfico como si nosotras al cultivar favoreciéramos eso, ¿no? Al contrario. Al contrario. No. Mi no comprende. Mi no comprende. No nosotras tampoco. Esa cosa es increíble. La verdad que me quedé sin palabras. Me parece que la ley debería haber contemplado esto, pero una vez que no lo contempló. Si ustedes explican, esto que estás explicando vos en público, no sé cuánta gente nos estará viendo ahora. Mucha. Y si no está viendo alguna persona responsable de la lucha contra el narcotráfico, digamos, no entienden la diferencia entre una cosa y otra, me parece increíble. No, pareciera que no tuvieran la capacidad operativa para diferenciar una cosa y otra. Pero más allá de eso, la ley estaba buena porque en su artículo 8 habla de un registro de personas que cultivan porque tienen un familiar. O sea, la ley estaba bien. El tema es que eso hay que reglamentarlo y no se está reglamentando. Y si se está reglamentando, se está haciendo a espaldas de la sociedad civil que somos los que la impulsaron. Y las que llevamos el conocimiento también, ¿no? Porque en un principio al entrar al Congreso y hablar con los 30, no sé cuántos diputados que hablamos, nos miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Usted le quiere dar marihuana a su hijo? No entendían nada. Las que llevamos como un poco la información al Congreso, a los médicos, a todos fuimos nosotras, pateando puertas. Yo digo que ya no es prejuicio esto, es ignorancia. Bueno. Ya no es prejuicio, es ignorancia. Ahí veo que uno de los eslogans de ustedes es cultivar no me convierte en delincuente. Exacto. Cerremos la nota de esta forma, cultivar no las convierte en delincuentes. Entonces, son mamás que quieren que sus hijos tengan mejor calidad de vida. Gracias por venir. Cuenten siempre con nosotros para lo que necesiten. Gracias a vos. Y ojalá que la razón ilumine la ignorancia. Vamos con la doctora Cotiñola. Pero claro que sí, Fena, acá estoy. Y para seguir brindándote información, le pido al Dire que me ponga tu consulta. Hola doctora Silvina Cotiñola, soy Melisa, tengo 26 años, vivo en Villa Luz Uriaga, provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de mi diabetes, tengo retinopatía, lo que me produjo pérdida severa de la visión. Tengo CUD, vivo con mi mamá, quien es jubilada. Ella cobra la asignación por hijo con discapacidad. Nosotras alquilamos. Mi consulta es, ¿puedo tramitarme una pensión por discapacidad? Muchas gracias. Fantástica Meli, primer con respuesta positiva. Si se puede ser titular de una pensión no contributiva por discapacidad, porque no es incompatible con este beneficio de la seguridad social, del cual tu mamá es la titular. Es decir, ella como una persona de la pasividad, una jubilada o una pensionada, puede tenerte a vos a su cargo y en consecuencia, vos no sos la titular de ese beneficio, sino es tu mamá, que por supuesto va afectado directamente a tu atención, a tu mejoramiento de tu calidad de vida. Independientemente de esto, vamos a ir hablando montones de veces, porque sí hay incompatibilidades entre la pensión con cualquier clase de trabajo. Yo sí tengo que elegir, y se los recomiendo, elijamos siempre un trabajo, porque eso nos permite incluirnos socialmente. Caso contrario, dejemos esta situación de extrema necesidad que nos permite tener una pensión, que si bien nos da un dinero y que si bien nos da una cobertura asistencial, mucho mejor y de igual manera podemos acceder a esas prerrogativas a través de un empleo, sea en la administración pública, sea en el ámbito privado o en cualquiera de todas las modalidades que se les pueda ocurrir a ustedes, porque hay muchas. Así que defendamos este derecho a trabajar, y vos como estudiante que sos, obviamente vas a formarte y vas a incorporarte seguramente a ese mercado laboral competitivo, porque así te lo deseamos desde acá. Así que a tramitar rapidito, rapidito esa pensión y a volver a estudiar, Meli. Un beso muy grande para vos y para toda la familia. Y ahora no se van a ir, porque seguimos en el programa. Meli, vos querés mandar un saludo a ver a quién, allá, mirá. A la gente de San Nicolás, y me presentó a presentar el libro a mí. Ajá. Y bueno, saludo para la gente de allá y te mando un saludo para todos. Bien, buenísimo. ¿Esto cómo va esto? Mirá, esta, yo... ¿Te falta esto? ¿Ya está terminado? No, falta. Y yo termino todo esto. Falta, perfecto. Y bueno, eso. Y bueno, eso. Y bueno, buenísimo. Bueno, dale. Gracias. Me voy para acá, a ver. Profesora, ¿qué onda? Veo que lograron un montón de... Lo hicieron muchos, ¿eh? Es difícil. Muy difícil el trabajo que hicieron. A ver, Jolly eligió poner otras palabras, además. ¿Qué pusiste, Jolly? Que está mostrándolo. ¿Qué pusiste, Jolly? Amigas, Jolly y familias. Eso es todo con símbolos, ¿no? Sí. Con símbolos. Cada uno, mirá. Vamos a mostrarle a Clarice, que ya está más o menos avanzado. Miren ahí. Perfecto. Clarice, dice ahí. Todo con las bases de torta que trajo la productora. Base de torta. Bueno, le queremos agradecer a los amigos de Atae Cadiz, que son los choferes que transportan personas con discapacidad y que nos ayudan a transportar a todos los integrantes del Rincón de Arte. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¿Todas? Las personas son iguales ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley, artículo 12 de la Convención.